Bueno, aquí estamos en el tercer día y ya voy a abrirlo. O sea, con Lady va a ser mi primera secret que voy a abrir el tercer cajón. Así que, una parte de la imagen de Kenting. Ah, se encontraba un fragmento de la imagen. Es de Kenting, no sé por qué. Porque tiene el pelo café, ¿ok? Bueno, nos vemos en el día número 4. Ah, y recuerden que hay dos imágenes, la de Armin y la de Kenting. Yo quiero la de Armin porque es mi chico, ¿ok? Bueno, nos vemos hasta mañana.